¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Tía! ¡Esta planta se ve hermosa! ¿Cómo se llama? Es un lirio de la paz. Florece en hermosas flores blancas. ¡Vaya! ¿Podemos comprarla? Por supuesto, Tofu. Podemos comprarlo. Ahora vamos a casa. Creo que ya hemos comprado suficientes plantas. ¡Esto es divertido! ¡Estoy disfrutando con esto! ¡Estas plantas son preciosas! Sí, se ven increíbles. Pero Tofu, ¿sabías que necesitamos alimentar a estas plantas como nos alimentamos a nosotros mismos con comida y agua para crecer y mantenernos sanos? ¿Cómo podemos alimentar a las plantas, tía? Igual que necesitamos comida y agua para crecer, las plantas también la necesitan para sobrevivir. Debemos regarlas regularmente y mantenerlas expuestas a la luz solar. Pero recuerda, demasiada agua y exposición al sol también pueden matar a las plantas. Está bien, tía. ¡Está bien, tía! ¡Lo tendré en cuenta! Pero, ¿puedes explicarme mejor cómo cuidar las plantas? ¡Claro, Tofu! ¡Te contaré una historia! Cuidando a las plantas Érase una vez, dos vecinos a los que les gustaban mucho las plantas. Uno de ellos regaba sus plantas con regularidad y el otro no. ¡Vaya! ¡La brisa es muy rápida! ¡Me encanta! ¡Oh, Dios, no! ¡Tengo miedo de romperme los tallos! ¡Me siento tan débil y hambrienta! ¿Por qué tienes hambre? ¿Tu dueño no te da de comer? ¡Me temo que no! ¡Siento que podría derrumbarme muy pronto! ¡Sí! ¡Me encanta el sol cálido! ¡Tienes mucha suerte de tener un dueño que te cuida! ¡Mírame! ¡Temo que no voy a vivir mucho tiempo! ¡Mi dueño no me cuida! La planta enferma se marchita día a día, mientras que la planta sana florece hasta convertirse en un hermoso arbusto. El dueño de la planta feliz la riega regularmente, la deja al sol y también la limpia. En cambio, el dueño de la planta marchita la descuida y se olvida de alimentarla. Por lo tanto, muere. ¡Tía, eso es muy triste! ¿Debe haber tanta gente que se olvida de cuidar las plantas en una vida tan ajetreada? Tienes razón, Tofu. Las plantas nos ayudan a sobrevivir y somos nosotros los que no las cuidamos. Yo temo que llegue un día en donde no haya vegetación alrededor. Y es importante que no solo riegues las plantas de tu jardín, sino también las de los lugares públicos donde puedas sentir que las plantas estén descuidadas. ¡Sí, tía! ¡Me ocuparé de eso! A partir de mañana, regaré las plantas todos los días. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete!